Es un anuncio politiquero de Luis Abinader. Decir que va a regalar medicamentos a los hipertensos y a los diabéticos cuando en realidad son programas que tienen décadas que se han hecho medicamentos gratis. Otro engaño de Luis Abinader. El presidente fallido y actual candidato del PRM, Luis Abinader, prometió convertir el sistema de salud en un modelo de referencia para América Latina y el Caribe. Sin embargo, resulta preocupante la situación de crisis que ha sometido al sector, llevándolo al borde del colapso debido a la falta de continuidad de las políticas de Estado, incapacidad gerencial e indiferencia frente a las necesidades de la población. En políticas de suministro de medicamentos, una prueba irrefutable del fracaso de este gobierno lo constituye el manejo del programa de medicamentos de alto costo para el tratamiento de enfermedades crónicas, que por recepción tardía o cambio de sus componentes, decenas de pacientes agravaron su situación o murieron por las referidas causas. El citado programa se instauró en el tercer periodo de gobierno de Leonel Fernández para favorecer a los pacientes con enfermedades castatróficas, tales como cáncer, hepatitis crónica, enfermedades autoinmune, insuficiencia renal crónica, traplante de órgano, entre otras. El mismo se gestionó con eficiencia, eficacia, efectividad, recibiendo los pacientes sus medicamentos de manera oportuna y sin quejas. Por otro lado, las farmacias del pueblo o boticas populares que deben dispensar los medicamentos a los pacientes pobres de los barrios y zonas rurales generalmente están desabastecidas. En el 2017, las autoridades de entonces iniciaron la creación y capacitación de los círculos comunitarios de salud a través del Seguro Nacional de Salud, SENASA. con la finalidad de identificar los pacientes hipertensos, diabéticos e hiperlipidémicos para la entrega de medicamentos de forma gratuita a los beneficiarios del régimen subsidiado. En el 2019, a propósito del Día Internacional o Día Mundial de la Hipertensión, el gobierno dominicano, junto a la OPS, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, iniciaron la implementación de la estrategia clínica HERS, consistente en dar seguimiento a las enfermedades cardiovasculares, específicamente a la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, suministrándoles medicamentos gratis y seguimiento a través de la estrategia de atención primaria en salud. Estos programas fueron descontinuados o abandonados por las actuales autoridades. Sin embargo, constituye una burla que el candidato del PRM, que a cinco meses de las elecciones presidenciales, anuncie de manera demagógica una política de entrega de medicamentos gratis a diabéticos e hipertenso, cosa que ya existía desde hace décadas y que este gobierno abandonó, dejando desprotegidos a los pacientes. Muchas gracias.